Bienvenidos, aquí Marcos y en este vídeo presento un radiador eléctrico bien valorado en Amazon y disponible en PC Componentes y Worden. ¡Comenzamos! Zecotec Ready Warm Crystal Connection Es un radiador eléctrico de bajo consumo con conexión Wi-Fi, termostato regulable, dos modos de calentamiento, temporizador, protección contra sobrecalentamiento, mando a distancia y soportes de pie y pared. Dimensiones 92 x 7 x 43 cm. Peso 7 kg 400 gramos. Materiales principales acero inoxidable, aluminio y cristal templado. Potencia 2000 vatios. Cobertura de calentamiento. Estancias de hasta 20 metros cuadrados. Grado de protección IP24. Colores disponibles, blanco y negro. Inconvenientes. Algunos usuarios echan en falta que se pueda apagar el panel frontal para que no moleste por la noche y que los soportes de pie y los bordes del aparato tengan mejores acabados. Algunos usuarios prefieren la app genérica y compatible de Zecotec para configurar la conexión Wi-Fi, siendo necesario pulsar el icono táctil de temperatura durante unos segundos. Solo es compatible con redes de 2,4 GHz, pero el propio radiador da opción de conectarse a su propia red. Ventajas. De diseño elegante, no utiliza ningún tipo de combustible, no genera humos u olores ni reseca el ambiente. Dispone de dos niveles de potencia, modo eco de 1000 vatios y max de 2000 vatios, lo que te permite optimizar el consumo de energía. Gracias a la protección contra las aplicaduras IP24 es adecuado para baños. La pantalla LED con números grandes y el panel táctil permiten controlarlo cómodamente. Gracias al sistema de control remoto vía Wi-Fi, podrás controlarlo desde tu smartphone con la app Tuya Smart. Podrás programarlo para cualquier hora y día de la semana. Es compatible con Alexa y Google Home, lo que permite controlarlo desde fuera de casa. Gracias a la protección contra sobrecalentamiento, que apaga automáticamente el radiador para evitar daños y al bloqueo infantil, podrás manejarlo con seguridad. La mayoría de usuarios valoran el bonito diseño, la buena potencia, la facilidad de uso, la ligereza, el bajo nivel de ruido y la buena relación calidad-precio. Busca el producto en la descripción debajo del vídeo. Si este vídeo te resulta útil, no olvides suscribirte haciendo clic en el enlace a la derecha del vídeo. ¡Hasta la próxima!